YouTube Sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a seguir con esta serie de videos que estamos haciendo Simplemente analizando habilidades, técnicas, sonido de diferentes guitarristas Así que bueno, espero que les guste El día de hoy vamos a ver un guitarrista muy muy bueno También del ámbito cristiano, se llama Dave Giraldo Así que acompáñame, vamos a verlo Ok chicos, vamos a ver primero este video que está aquí en su canal de YouTube Por supuesto, siempre esa es la fuente que utilizamos Pero bueno, está tocando un tema que no es propio No es de esa autoría, es de Miel San Marcos Por supuesto que es ejecutado por Chris Rocha Pero en este caso lo vamos a ver con Dave Giraldo Bueno, lo primero que tenemos que notar son dos cosas muy puntuales Número uno, su sonido Su sonido es análogo 100% No se ve aquí los amplificadores que está utilizando Pero me imagino que debe estar utilizando un par de amplificadores Porque todo su sonido se escucha súper súper estéreo Como pueden ver aquí tiene dos pedales de delay Estos pedales son delay y reverb al mismo tiempo Y usa los dos Así que es un sonido obviamente enorme Aquí lo vamos a poder escuchar Ok Lo primero, el primer detalle que quiero comentarte acerca de este guitarrista Que es lo que más me gusta de su forma de tocar Es el ataque que tiene al tocar O sea, usa mucho la percusión, las notas fantasmas Para hacer lo que quiere proyectar Ok, bueno En este caso está utilizando Está haciendo el riff principal de la canción El original Ok Perfecto Pero si se pueden dar cuenta Él está utilizando Está haciendo varias rítmicas de más Para llenar los espacios Haciendo algo similar Y por supuesto que eso nos da Una intención completamente diferente Me gusta muchísimo lo que hace en este tema Ok, fíjense que aquí en la mano derecha Podemos ver ese movimiento Vamos más adelante para escuchar Ok Fíjense que en las estrofas De una vez comienza a hacer esas notas Esas rítmicas diferentes que tanto le caracterizan Por ejemplo, en este caso Está usando un delay Y está metiendo esas notas allí Simplemente usando la pentatónica Pero jugando allí con esas rítmicas diferentes Y por supuesto con el delay también Fíjense que el delay ayuda muchísimo Vamos a escucharlo Perfecto Y me gusta mucho Y me gusta mucho Enriquece mucho lo que hace Que cambia mucho de técnica O sea, en un momento está haciendo acordes En un momento deja las notas más largas En otro momento está haciendo Esas notas fantasmas también Eso por supuesto que lo hace sonar Bastante característico de él O sea, a pesar de que es un guitarrista worship Que tiene ese sonido worship Cuando lo escuchamos tocar Sabemos que es Dave Giraldo Por esas cosas Por esos recursos que utiliza Ok Bueno, en la parte del coro Me gusta bastante también Que respeta mucho la melodía original Así que eso está buenísimo No siempre podemos inventar demasiado Con las canciones A veces tenemos que apegarnos más A lo que la melodía principal está diciendo Porque es algo muy específico de la canción Ok Y con el solo de guitarra igualmente O sea, a pesar de que él tiene habilidad Para hacer su propio solo Y obviamente tiene melodías increíbles En su vocabulario Él respeta el solo original de la canción Porque realmente el solo original Suma bastante a la canción En la secuencia también hay unos apoyos Allí con los synths Así que está buenísimo también De vez en cuando Que podamos respetar Las melodías originales de cada tema Ok Ahora vamos a ver El tema de Gloria en Gloria De Marcos Barrientos Creo que ahí en ese video Está tocando con Marcos Barrientos Y hace cosas espectaculares Increíbles Vamos a tratar de sacar algo de allí Así que vamos a verlo Fíjense que en este tema Él va a tener mucha libertad Va a hacer muchas cosas Que no están dentro de la canción Pero el director musical Se lo está pidiendo allí Le está diciendo Muchachos Den todas las luces Toda la riqueza Que ustedes tienen a nivel musical Vamos Hagan lo que ustedes quieran Entonces cuando te dan luz verde Cuando tu director Te está dando luz verde Vamos a darle Estuvo increíble Ok Fíjense que ahí Hace un leak pentatónico Bastante interesante Está buenísimo Vamos a seguir escuchando Fíjense que sigue con la melodía principal La melodía principal Pero él la está haciendo tipo lead Está buenísimo Ahora algo que Muy característico de Dave Giraldo Y su forma de tocar Es la compresión que utiliza Se destaca mucho Por ese sonido Tan percusivo Que tiene Es porque Tiene una compresión Con bastante ataque Y eso le permite sonar así Vamos a ver Cómo suena acá Tenemos exactamente El mismo sonido Pero empujado Con un compresor Si nos podemos dar cuenta Que nos apoya un poco más Por ejemplo Para hacer el leak Que hicimos anteriormente Es algo que él suele utilizar muchísimo Como él tiene Esa intención siempre De agregar notas Fantasmas Y todo esto Entonces la compresión Le ayuda muchísimo Y por eso Él siempre tiene El compresor prendido O por lo menos Casi siempre Ese sonido Ese ataque Que suena Eso es la compresión Y por supuesto Con un buen amplificador Las dos cosas Suenan espectacular Las dos cosas Combinadas Suenan espectacular Está buenísimo eso Aquí hace Fíjense que en esta canción Que estamos acá en Sol menor Simplemente él viene Y busca la pentatónica De Sol menor Entonces empieza A jugar con esas frases Tan características De él Y fíjense que la compresión Ayuda muchísimo Él suele mantener siempre Su compresión activa Yo personalmente no lo hago Cuando estoy tocando en vivo Con mis pedales Con pedales análogos No suelo mantenerla Porque me gusta tener Mucha dinámica Porque yo le doy muy duro La guitarra Entonces como yo Lo doy muy duro Muchas veces No necesito esa compresión Pero si tú eres Ese tipo de guitarrista Que tienes un toque Más suave En las cuerdas La compresión Te puede ayudar A dar esa agresividad Ahí está haciendo Unas octavas Bueno Los típicos acordes Octavados Los típicos acordes Octavados Estuvo buenísimo eso Porque hizo la melodía principal Estuvo muy muy bien Esa es una herramienta Que suelo utilizar bastante también Y Dave Giraldo Lo usa mucho mucho Que es Escuchar las melodías De la canción La melodía de la voz La melodía de los pianos Y imitarlas con la guitarra Y de esa forma También vamos a aportar Algo a la canción Vamos a ver aquí Más adelante Al final ya Ok Algo que es Bien interesante De la forma En la que él toca Y que Es bueno practicarlo Yo soy malísimo en esto Pero es muy bueno Practicarlo De que Si estamos haciendo Una base O sea Poder hacer fraseos Con la mano levantada Porque es muy difícil Estar Utilizando El movimiento Completo de la mano Y cerrar el movimiento Para hacer escala Entonces ellos Lo que hacen Es que Con el mismo movimiento De los acordes Son capaces De mutear El resto de las cuerdas Y poder hacer Los fraseos Por ejemplo En este caso Sería Es sumamente difícil Y es una técnica Muy propia De ese tipo De guitarristas Como Dave Giraldo Entonces bueno Es bueno que lo practiques Lo puedes practicar Con las escalas Inclusive Y así de esa forma Generas ese movimiento Por supuesto Buenísimos Los recursos Que utiliza Con la pentatónica Está buenísimo Está buenísimo Tiene un estilo Muy particular Para tocar Y yo siento Que se puede aprender Muchas cosas Escuchándolo tocar Sus frases Como son frases Pentatónicas Son fáciles De aprender También Fáciles de imitar Así que te recomiendo Que lo estudies bastante Que lo estudies mucho Porque va a enriquecer mucho La forma en la que Ejecutas la guitarra En la iglesia Ok Vamos a ver Un último video Este es un video Esta canción Es una canción Worship Es una canción De adoración Pero lo que quiero Que escuchemos Es el tipo De ambientes Que utiliza El tipo De cosas Que utiliza Más o menos Para que tengamos Una idea De cómo nosotros Podemos también Ejecutar este tipo De canciones Fíjense que Esta es una canción De adoración Y sin embargo Él está tratando De meter Ese tipo De frases De fraseos Que él utiliza Muy comúnmente Y con mucha Con mucha percusión Fíjense que utiliza Los fraseos acá Estamos en mi menor Hasta en una canción De adoración Ahí está su sello Característico Muy importante Es cuando estamos Tocando música Worship Y tenemos la posibilidad De manejar Estos sonidos De ambiente Es muy bueno Que nosotros Podamos aportar Por supuesto Melodías a la canción Entonces si en este caso Estamos en Él no se queda Haciendo los acordes Básicos Sino que está allí Jugando con las notas Fíjense que allí está De nuevo Utilizando ese recurso Por supuesto Con su sonido De ambiente Así que bueno Es un recurso Bastante interesante Para poderlo Anexar A nuestro estilo Y a nuestra forma De tocar Ok chicos Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Que les haya servido De algo este video Que hayan podido Aprender algo nuevo Recuerden suscribirse Al canal Es muy importante Que se suscriban Que le den like Que dejen ahí un comentario Que me apoya muchísimo Para continuar Haciendo este tipo De videos Bendiciones para todos Y espero que estén Muy muy bien Nos vemos en un siguiente video Saludos Gracias por ver este video